Oye, hola nuevamente a mis queridos alumnos del Royal que tengo otra actividad y también para desarrollar el demo en este caso también vamos a seguir jugando y lo vamos a hacer con cosas que tenemos en la casa y esperando también que las tengan, para que pueda resultar ¿Qué vamos a utilizar en esta? Este es un desafío, un desafío para la familia vamos a buscar casetines y los vamos a enrollar de esta manera y los vamos a dejar de esta manera vamos a tener diez, ¿ya? En la casa generalmente siempre hay una caja, en este caso yo encontré esta cajita que tenía y la vamos a utilizar para jugar, esta la vamos a dejar en el suelo y también vamos a ocupar un globito, ¿ya? esperando que ojalá que también tengan el globito, lo mismo acá está el globo, me lo pasó mi asistente y vamos a hacer una competencia con tiempo, a ver cómo les sale dejamos los casetines en el suelo los vamos a dejar en el suelo y los vamos a tratar de meter adentro pero como quien de la familia se demora menos tiempo jugando materiales, una cajita de cartón, puede ser alguna caja de zapatos, normalmente hay calcetines en todas las casas de calcetines, lo ideal es que el calcetines quede un poquito más duro no quede tan blanco porque se puede desarmar, ¿ya? Reglas, tratar de golpear el globo de esa manera y al golpear el globo yo voy a agarrar un calcetino y lo voy a dejar adentro y antes que caiga, antes que caiga lo golpeo de uno y voy a dejar el otro ¿ya? son 10 son 10 calcetines, ustedes pueden colocar más si quieren a ver cómo les resulta para poder hacer este juego yo lo desafío alguien 30 segundos lo hace y para eso van a tener que tomar el tiempo ¡Los 10! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!